Vivo Soñando Las cenizas que el viento lleva dentro de mí Te recordaré y yo sin querer lloraré Cuando partiste perdí un gran amor Que si duró fue muy poco Me despediste sin ver el dolor Que casi me volví al loco Y son cenizas, cenizas Que el viento lleva dentro de mí Te recordaré y yo sin querer lloraré Y son cenizas, cenizas Que el viento lleva dentro de mí Te recordaré y yo sin querer lloraré Y son cenizas, cenizas Que el viento lleva dentro de mí Te recordaré y yo sin querer lloraré Y son cenizas, cenizas Que el viento lleva dentro de mí Tииó